A mí me gusta mucho cuando te sigo y veo todo el rollo que dices este asunto de no, que esto se trabaja, pero esto viene de agencia. Siempre fuiste galanzón, pues fuiste modelo desde los 7 años. ¿Te aprovechaste de eso? ¿Sí salías con muchas chavas? ¿Las chavas te buscaban o no necesariamente a un cuate galán siempre se le acerca a todo el mundo? No, pues este... Sí, sí te ayuda eso. El físico te ayuda bastante, creo yo. Yo creo que si no tuviera... el físico hubiera crecido con el físico que tuve te da seguridad y sí hubiera sido diferente, a lo mejor si fuera Poncho de Nigris con otro físico, más chiquito, más... no sé, no sé, hay muchas cosas. No, 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 no lo estoy diciendo de ese modo, pero bueno, el punto es, hubiera sido diferente, sí, sí me ayudó, pero lo de las chavas, sí hubo un tiempo que andaba de coqueta, pues te gustaba conocer.